Gracias, gracias y realmente sí, es para todo el grupo porque las chicas se lo merecen y han hecho el esfuerzo suficiente para lograr este campeonato. ¿Qué año, no? ¿Qué año importante en lo que respecta a ser por primera vez el rugby femenino en Maquena? Es lo que las chicas tienen que entender que esto va a quedar marcado en la historia del rugby o del deporte también de Maquena al organizar y armar el rugby femenino y en la misma organización se logró con seis club de acá del sur armar un campeonato que eso era imposible arrancando recién ahora en enero, febrero con pretemporada campeonato a partir de julio y bueno, lograr el campeonato de lo que es la Copa de Oro sobre equipos que arrancaron igual y la Copa de Oro son dos equipos que hace tres, cuatro años que están jugando o sea que nosotros creo que no podemos pedir más, hemos sacado lo mejor que se puede haber sacado a nuestro nivel y como arrancamos, así que las chicas se lo merecen y el logro es de las chicas porque han tenido una asistencia en entrenamiento, en partidos que es muy difícil lograrlo otras veces, ¿no? En una de las notas que hicimos, creo que fue al comienzo de año, cuando se llamaba a aquellas chicas que quisieran ser parte del rugby femenino de Maquena por ahí pensábamos, bueno, va a ir seguramente un grupo de gente pero sobrepasó las expectativas No, no, más vale, nosotros cuando quisimos, las chicas, ellas nos apretan y nos apuran para armar nosotros queríamos, dijimos ya, el año que viene vamos a ver cómo armamos, cómo armamos en noviembre no, queremos ya, queremos ya, en noviembre nos juntamos, hicimos una reunión se juntaron entre 35 y 40 chicas después arrancamos el año con 18, 20, 19, 17 y después tuvo un plantel fijo, fijo de 20 chicas y te repito, los entrenamientos son de 14, 15 chicas y 3 lesionadas o sea que pueden faltar 2 nada más o sea que es muy firme las chicas ¿Cómo fue el partido entre los Toros ayer? Los Toros es un equipo muy parecido a nosotros nosotros habíamos perdido un partido con ellos además ganaron 2 partidos en las ruedas que tuvimos y los primeros 3, son 2 tiempos de 10 minutos con 7 jugadoras de cada lado los primeros 3 minutos, 4 minutos pateando ellas nos arrinconan un poco en las 20, 15 yardas nuestras pudimos, gracias a una o dos chicas o al conjunto de las chicas que logramos salir de esas 20 yardas que estaban cerca de cometernos un try logramos pasar al campo de ellos y ahí logramos meter un try de Karina Trabuco de Medio Scrum que encontró un hueco y se mandó derecho y pasó, hizo un try o sea que las chicas hicieron lo que se practica hicimos lo que queríamos hacer no fue nada, digamos, que no hayan querido hacer ni que salió de suerte así que en eso yo me saco el sombrero porque han cumplido más que bien claro, se cumple con el trabajo en la semana correcto, se cumple con el trabajo pudimos aplicar lo que hacemos durante las semanas que a veces no lo aplicamos a veces lo aplican al revés por ahí ganamos pero lo aplican al revés y después bueno, metimos 3 tries ya cuando logramos vencer la primera vez ellos empezaron ya la defensiva no atacaron tanto y nosotros atacando logramos con algunas individualidades o si no también en grupo con las chicas pasar de nuevo y bueno anotamos 3-3 más y ganamos 20 a 0 se suma la copa de plata del rugby femenino la copa de plata 2016 masculino y la copa de bronce dos copas de bronce en este año en lo que respecta al rugby masculino también un importante logro quien dice en el club no, buenísimo sabes como esto o sea, yo muchas veces digo el logro está bárbaro la copa haber ganado todo pero lo que esto llega a tener la influencia que llega a tener en gente para que se acerque a jugar darle más entusiasmo a los que están jugando y a los que están amagando que voy, que no voy yo creo que es muy bueno para el club creo que tiene que notarse el año que viene tiene que repercutir para arrancar un año bueno por último ¿qué viene ahora? sabemos que en lo que respecta a primera está el 7 de la Unión Cordobesa pero no es en femenino en femenino viene ahora este sábado este domingo acá se juega se armó la Copa Córdoba la Copa Córdoba son 7 zonas de 3 equipos nuestra zona viene a ser Huidobro San Basilio, Maquena de acá sale un primero un segundo y un tercero y después vamos a ir a jugar a Córdoba con las otras 6 zonas todos los primeros juegan la Copa de Oro todos los segundos juegan la Copa de Plata y todos los terceros la Copa de Bronce son 3 fechas es cortito pero es lindo porque ya pasaríamos a jugar a Córdoba y me gusta porque empezamos a medirnos con equipos diferentes que pueden ser igual que nosotros han empezado igual que nosotros pero pueden ser diferentes y bueno ya las chicas viajar a Córdoba y jugar un campeonato de estos ya es más que importante y está el 7 de mujeres el 23 que es junto con el de varones al principio varones solos ahora metieron a las mujeres no tengo claro si voy a ir todavía porque realmente es una agenda apretada es complicado pero bueno ganas de ir tenemos y la Copa de Córdoba te repito la comenzamos acá nosotros nuestra zona en Maquena la Más